Ver muertos Convertirse en neurocientífico y frustrar a ladrones puede ser agotador. Resulta que algunas estrellas infantiles solo necesitan un descanso. Annie Klumsky se ganó el corazón de Estados Unidos cuando protagonizó el papel de Vade Steltenfest en la película de 1991, Mi Chica. Klumsky siguió con una secuela, Mi Chica 2, y papeles similares en Mi Mamá Favorita y Gold Diggers, The Secret of Bear Mountain. Las cosas empezaron a agotarse para ella alrededor de 1997, y dejó de actuar en 1998, cuando se fue a la universidad, diciendo a People en febrero del 2022, Cuando eres un niño, solo estás en el camino, pero puede ser perjudicial. En la universidad, tuve ese momento extracorporal en el que me di cuenta de que no tenía que seguir haciendo esto. Después de graduarse en la Universidad de Chicago, Klumsky dijo a People que no volvió a la actuación encontrando trabajos de periodismo de nivel básico, pero que se matriculó en la Escuela de Interpretación. Volvió al negocio con un cortometraje en el 2005, pero dio un gran golpe en el 2012 cuando consiguió un papel principal en la sitcom de HBO, Veep. Klumsky recibió seis nominaciones a los premios Primetime Emmy por interpretar a Amy Bruckheimer en la serie, que sigue siendo el punto culminante de su carrera. Desde entonces, ha protagonizado la serie de Netflix Inventando a Anna, y se la puede ver en la película Day Dem. En cuanto a las estrellas infantiles, Majin Bialik siempre ha parecido tener la cabeza bien puesta. Comenzó el espectáculo antes de ser adolescente, saliendo en series como Webster y Molly antes de hacerse famosa como el personaje principal de Blossom, que se emitió de 1990 a 1995. A pesar de su éxito, Bialik expresó sentimientos encontrados sobre la actuación de los niños. En un artículo de Grok Nation explicó que considera que el teatro es muy valioso para los niños, pero que actuar de forma puntual puede tener un coste emocional. Bialik dejó de actuar de 1995 al 2005, a excepción de algunos trabajos de voz y dos o tres pequeños papeles de invitada en shows de bajo perfil. Tuvo un memorable periodo de tres episodios en el show de Larry David en el 2005, e interpretó a una doctora en diez episodios de La Vida Secreta de una Adolescente Americana. Pero fue el casting de La Teoría del Big Bang lo que alteró su carrera. Se incorporó a la serie en el 2010, apareció en más de 200 episodios, y recibió cuatro nominaciones a los premios Primetime Emmy, además de otros galardones. Actualmente tiene su propia sitcom, Call Me Cat, y presenta Jeopardy en su tiempo libre. Lo más impresionante es que Bialik aprovechó su tiempo fuera de Hollywood para obtener varios títulos, incluido un doctorado en neurociencia que completó en el 2007 en la UCLA. Cuando se trata de niños actores, Macaulay Culkin es uno de los más famosos que hubo. Él tenía cinco años cuando hizo su primera aparición en una película, pero se hizo famoso a los diez años con su papel de Kevin McCallister en la película de 1990 Mi Pobre Angelito. Luego acumuló muchos créditos, protagonizando películas como Mi Chica y El Buen Hijo. Después de aparecer como el personaje principal en la película Ricky Ricón, en 1994, se alejó de la actuación por casi una década. Culkin se retiró de la actuación en su adolescencia porque ya no quería hacerlo, pero también porque le permitió dejar de financiar a sus padres. Se emancipó a los 14 años y dijo que su padre era abusivo. Como le dijo al comediante Marc Maron en su podcast WTF en el 2018, llevaba un tiempo queriendo tomarme un descanso y al final me dije, terminé. Espero que todos hayan ganado su dinero, porque no hay más por mi parte. Culkin volvió a la pantalla en el 2003, con un aclamado papel en la película Party Monster. Desde entonces ha tenido papeles memorables en películas como Salvados y en series de televisión como American Horror Story. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo Macaulay Culkin, muchos olvidan que sus hermanos Rory y Kieran también actuaron de niños. Kieran fue capaz de alcanzar un tremendo éxito como adulto. Comenzó su carrera de actor en Mi Pobre Angelito. Después trabajó de forma constante en películas como El Padre de la Novia, Tú, Yo y Mi Mamá y Nowhere to Run. A los 18 años, en el 2000, ya tenía más de una docena de créditos en la pantalla, y se consagró con un aclamado papel en las locuras de LGBY, por el que fue nominado al Globo de Oro. Después, Kieran no apareció en la pantalla por seis años, aunque tuvo algunos papeles en ese tiempo. Según dijo a The Hollywood Reporter, no habría sido capaz de manejar cualquier tipo de éxito o atención que surgiera de eso, así que literalmente huí de ello. Culkin volvió a actuar a tiempo completo en el 2008, y su carrera alcanzó nuevas cotas en el 2018, cuando originó el papel de Roman Roy en la exitosa serie de HBO, Succession. Por su trabajo en la serie hasta el momento, Culkin ha sido nominado a un Primetime Emmy Award, tres globos de oro y uno de los premios del Sindicato de Actores. Ahora tiene casi 60 años, así que las generaciones más jóvenes quizá no sepan lo grande que era Brooke Shields. Según Women's Wear Daily, Shields tenía menos de un año cuando se inició en el modelaje. Participó en una campaña para Calvin Klein Jeans cuando era adolescente. Es la persona más joven que ha aparecido en la portada de Vogue, y sus cejas han inspirado muchos artículos de belleza. Pero Shields también es conocida por su carrera como actriz, la cual comenzó pronto. Interpretó a una trabajadora sexual infantil en la película de 1978 Niña Bonita, y en su adolescencia estuvo en películas como La Laguna Azul y Sahara. Después de trabajar toda su vida, Shields se tomó un tiempo entre 1984 y 1988 para asistir a la Universidad de Princeton, de la que se graduó con honores. Según The Chicago Tribune, se reincorporó a Hollywood al graduarse, y en 1996 consiguió su mayor papel hasta la fecha, en la sitcom Suddenly Season, que se emitió por cuatro temporadas y le valió a Shields dos nominaciones a los Globos de Oro. Shields continuó trabajando constantemente en los años transcurridos desde que terminó su sitcom, apareciendo en televisión. La lista de niños que han sido nominados a los Oscars es corta, por lo que la nominación de Hailey Joel Osment a los Oscars del 2000 por su trabajo en el sexto sentido es significativa. Osment tenía 11 años, y sigue siendo uno de los nominados más jóvenes. El actor llevaba ya media década en el mundo del espectáculo, empezando por los anuncios y pasando al cine. Uno de sus primeros papeles fue interpretar al hijo de Forrest en Forrest Gump, y también tuvo papeles principales en las series de televisión Thunder Alley y The Jeff Fuxworthy Show. Osment tenía docenas de créditos como actor antes de El Sexto Sentido, pero ese es el papel que lo llevó al siguiente nivel. Después de su nominación al Oscar, Osment tuvo papeles principales de alto perfil en películas como Paid Forward y AI . Nunca se retiró de la actuación, pero Osment se dedicó a trabajos de voz entre el 2005 y el 2012. Aunque se metió en un lío por una conducción bajo los efectos del alcohol a los 18 años, Osment volvió a poner las cosas en su sitio y se graduó en la Universidad de Nueva York en el transcurso de su parón actoral. Empezó a aparecer de nuevo ante las cámaras en el 2013, a partir de la serie Alpha House, y se ha consolidado bien como actor adulto. Andrea Barber comenzó su carrera en 1982, a los seis años, cuando empezó a aparecer como Carrie Brady en la telenovela Days of Our Lives. Permaneció ahí hasta 1986, tiempo en el cual también hizo apariciones como invitada en otras series. Su fama reside en su papel de Kimmy Gibbler, la mejor amiga y vecina de DJ Tanner en 3x3. Barber apareció en 146 episodios entre 1987 y 1995, y luego dejó la actuación. Como dijo a E! News en el 2020, Sé que muchas personas que interpretan personajes extravagantes como este luchan con el encasillamiento o ser vistos como eso. Yo nunca tuve problemas. Dejé el negocio a los 18 años porque mi corazón ya no estaba en la actuación. Afortunadamente para los fans, Barber estaba dispuesta a volver al papel cuando Netflix lanzó un spin-off. 3x3, el regreso, en el 2016. La serie duró cinco temporadas, pero Barber podría seguir actuando esta vez. Según dijo a E! News, Me entró el gusanillo ahora. Me encantaría continuar si sigo haciendo comedia porque creo que ese es mi punto dulce y me gusta mucho. Desde entonces, Barber ha aparecido en papeles invitados en Mini T y That Girl Lele. Los gemelos siempre han sido muy populares entre los actores infantiles, pues las leyes laborales limitan el tiempo que los niños muy pequeños pueden pasar en un set. Junto con las gemelas Olsen y las Maury, los gemelos Sprouse están a la altura de la fama. Tanto Dylan como Cole Sprouse trabajaron como actores infantiles. Sólo Cole ha vuelto a actuar a tiempo completo. Incluso entonces, una vez dijo a Teen Vogue que estuvo a punto de dejarlo. Cole debutó antes de tener un año, cuando empezó a aparecer como Patrick Kelly en la sitcom Grace Under Fire. Él y su hermano compartieron este papel, al igual que hicieron con otras grandes actuaciones como interpretar a Ben, el hijo de Ross, en Friends, y a Julian, el hijo adoptivo de Adam Sandler en la película de comedia Un Papá Genial. Pero yo hice muchas cosas. No lo hice. No lo hice. No lo hice. Mamá dijo lo hice. ¿Lo hice? Para los niños de su generación, los hermanos Sprouse son quizás más conocidos como Zach y Cuddy. Traviesos hermanos gemelos que aparecen en el programa de Disney, Zach y Cuddy. Cole Sprouse no actuó entre el 2011 y el 2017 para asistir a la Universidad de Nueva York y estudiar arqueología. Ahora es más famoso que nunca, debido a su papel de Jughead Jones en Riverdale de The CW. Diane Lane es un peso pesado de Hollywood. La actriz comenzó su carrera en la pantalla en la película A Little Romance, allá por 1979, cuando tenía 13 años. Antes de eso, ya había actuado en el teatro y se convirtió en una estrella adolescente, con papeles en películas como Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains, The Outsiders y La Ley de la Calle, antes de decidir alejarse de la actuación a los 19 años. Según Hello!, Lane se trasladó a Georgia durante su paréntesis en Hollywood, mientras que algunas fuentes como The Herald sugieren que Lane se retiró porque Cotton Club fue un fracaso. Otros dicen que tuvo más que ver con la reconstrucción de su relación con su madre, diciendo a Los Angeles Times, "...hacía mucho tiempo que no estaba cerca de mi madre, así que teníamos muchos deberes que hacer. Teníamos que reparar nuestra relación porque quería recuperar a mi madre." Dos años después de su regreso en 1987, recibió una nominación al Primetime Emmy por la serie Lonesome Dove. Desde entonces ha sido nominada a muchos premios, incluido un Oscar por su papel en Infidelidad. Otros proyectos destacados son A Walk on the Moon, Trumbo y el papel de Martha Kent, la madre terrestre de Superman, en El Hombre de Acero, y Batman v Superman, El Origen de la Justicia. Gabby Hoffman ha vivido una vida poco convencional. Creció en el Hotel Chelsea de Manhattan y, según The Guardian, empezó a actuar a los cuatro años para ayudar a pagar las facturas de la familia. Su debut en el cine fue en Field of Dreams de 1989, tras lo cual actuó con Gigantes de Hollywood en películas como Sintonía de Amor y Uncle Buck. También tuvo éxito como adolescente en Now and In, Everyone Says I Love You y 200 Cigarettes. Hoffman siguió saliendo en películas hasta el 2001, pues decidió alejarse de la pantalla. Según declaró a NPR, Siempre pensé en dejarlo. Nunca me propuse ser actriz. Siempre supe, desde que tenía siete u ocho años, que era un medio para alcanzar un fin y que quería ir a la universidad. Después de asistir al Bard College, Hoffman estuvo dudando si volver a actuar o no, pero decidió probar las cosas como adulto. Una década más tarde, encontró un gran éxito con un papel en la serie Girls, recibiendo una nominación al Primetime Emmy, y un papel principal en Transparent, recibiendo dos nominaciones. Hoffman también ha hecho algunos trabajos increíbles en películas más pequeñas, como Obvious Child y otras series de alto nivel como Tiempo de Ganar. Alicia Goranson es conocida por interpretar a Becky Connor en la sitcom Roseanne, que empezó a hacer en 1988 a los 13 años. Permaneció en la serie por cinco temporadas, y la dejó para asistir a Vistar College. Además de Roseanne, salió en How to Make an American Kilt, que no fue tan popular. Después de dejar Roseanne, en 1992, apareció en el programa algunas veces más hasta 1996, pero no volvió a actuar hasta 1999, diciendo a Parade en el 2019, "...extrañaba tener una vida normal. Ansiaba estar en un aula real, y no solo en un aula de estudio, y tener la oportunidad de estar rodeada de mis compañeros." Goranson volvió al negocio con un papel en la película Los Muchachos No Lloran, pero volvió a desaparecer hasta que fue invitada en un episodio del 2004 de Sexo en la Ciudad. Siguió trabajando, pero en papeles de invitada. En el 2018, volvió a la fama cuando se reinició Roseanne. Tras el despido de Roseanne de la vida real, la serie pasó a llamarse The Conners, en un intento de volver a centrarse en el resto de la familia, pero conservando lo que funcionaba. ABC renovó The Conners para la quinta temporada, y Becky sigue siendo una parte importante. Thora Birch se acerca ahora a la mediana edad. Tuvo su primer papel en el cine a los seis años, cuando apareció en Purple People Eater. A continuación, filmó varios shows, como Day by Day y Parenthood, pero se consolidó como estrella en el cine. Entre sus primeras películas están Abracadabra, Now and Den y Mi Adorable Delincuente. Siguió actuando en su adolescencia y cosechó muchos elogios con papeles en películas como Belleza Americana y Ghost World. Después se desvaneció un poco. Después de actuar entre el 2006 y el 2017, Birch dejó de actuar desde el 2012 hasta el 2016. Esto no es raro, dado que el padre era muy pesado. Según New York Times, Jack Birch era intrusivo en los sets, incluso después de que su hija llegara a la edad adulta. Al parecer, estaba en el set cuando su hija rodó una escena de sexo en el 2007, a los 25 años. E incluso hizo que la despidieran de una obra de teatro en el 2010, cuando amenazó a uno de sus coprotagonistas. Dado su talento innato, Birch volvió a actuar con papeles en series como The Walking Dead. Como hija de un cantante, no es raro que la actriz Mackenzie Phillips acabara en el espectáculo. Los primeros pasos de Mackenzie en la industria le llevaron a una vida de luchas, incluyendo problemas de adicción publicitados y una relación incestuosa con su padre, de la que habla en su libro High on Arrival. Phillips encontró la estabilidad y la felicidad en sus últimos años, y ahora trabaja como consejera para otras personas que luchan contra la adicción. Creo que la gente entiende que he estado allí, y que los clientes me creen cuando digo que hay una manera fuera. Phillips comenzó su carrera de actriz en 1973 con un pequeño papel en Doris, y un papel en el clásico American Graffiti. Saltó a la fama un par de años después como la adolescente rebelde Julie Cooper en Un Día a la Vez, que es su papel más significativo. Phillips tenía 25 años al final de la serie, y dejó la actuación por la música un año después, en 1986. No fue hasta 1994 cuando volvió a la pantalla. Sobre todo como invitada en series como Melrose Place y Caroline in the City, en 1999, encontró otro papel memorable, interpretando a una madre rockera en la serie de Disney que es raro. También ha tenido papeles notables en Orange is the New Black y en el reinicio de la serie Un Día a la Vez. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor, llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.